Gloria a Dios Yo le doy gracias a Dios porque me ha dado vida me ha dado salvación y yo me gozo porque cuando uno tiene el Cristo uno tiene una nueva vida o sea uno tiene un nacimiento que uno sabe cuando el certificado de nacimiento dice la fecha que es uno cumpleaños pero la vida en Cristo Jesús es una vida de gozo olvídate aleluya y aun si este cuerpo terrenal desfalleciera hay una vida eterna que esperanza tenemos en Cristo Jesús pero me siento feliz me siento bendecida agradecida y bueno no hay palabra yo me siento honrada por mi hijo y por mi esposo como dice la palabra en proverbio que la mujer sabiedifica su casa y Dios me ha honrado con mis hijos con mi familia con mis hermanos aleluya así que yo le doy gracias al Señor así que hasta aquí mi parte y vamos a comer vamos a gozarnos y vamos a compartir